Hola, el día de hoy como pueden ver tengo un invitado bastante especial en mi canal. Casi nunca invito a nadie, pero es una ocasión especial porque vamos a hacer un challenge. Así es el nombre del challenge, se llama Pizza Challenge. Y pues quédense a verlo, les va a gustar. Ok, les voy a explicar el challenge. Es muy sencillo. Metimos en una bolsita de papelitos con números y Adrián y una amiga se encargaron de comprar ingredientes que no sabemos que son. Tenemos una base de pizza, que es masa, salsa de tomate y queso. Es lo único normal que se le puede poner a la pizza. Vamos a ir recando papelitos y vamos a ir preparando nuestra pizza. Al final tenemos que hornearla y comernos una rebanada. Y a ver qué tan desagradable sale cada rebanada. ¿Estás lista? No. El número 4. Ay, justo que tenía caca. Ya se va a pelear. Uy, no, no lo puedo creer. La pena de mí. Va muy bien. Siete. Uy, no, pesa mucho la bolsa. Ya quiero llorar. No, como a una pizza. Qué feo. Danomino. Guau, pizza caliente con danomino. Siempre queso, pero siete. Uy, qué desagradable. ¿Vente a buscar los cuatro? No, ya hay un barro. Ya ven mi pizza, ya me dio asco. Es que ni siquiera tengo cómo embarrarla, hermano. Guácala. ¿Se enferma? Seis. Seis. Sí, sí, sí. Pesa, pesa. No, ¿cómo crees? Oye, no. Es de buena suerte. No, güey. Qué pizza tan rara, güey. No lo coge. Uy, no, pero voy a sufrir con esta pizza. No, güey. Espérate, hermano, me vas a odiar. ¡No! O sea, te estás haciendo una pizza normal, de carnes frías. Uno. ¡No! Te lo veo a eso. Por favor, no. Por favor, no. Es que así, desde carnes frías. ¿Cuál es? ¿Es que tú qué es esto? Pate de hígado de cerdo. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. ¿Se puede hacer un intercambio? No. ¡Ey! ¿Legal? Quiero que vean esto. ¡Uy! No se puede echarle todo eso, por favor no vean esto. No se ni donde echarlo. ¡Ya! ¡Uy! Dos. Ok, ya tenemos una mezcla de chocolate. ¿Entonces vamos a ver el metáforo 10? Sí. Gracias, mamá. Es que estabas inventando algo que era mi tuyo. Venimos. Ya que ya tocó uno súper desagradable. ¡No! ¡Le tocó buen trí! Manditas de gomita. ¡Ay no! Es delicioso, pero súper desagradable. No es tocino, no es tocino. Ya, con dos. ¡Vegas! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Esto! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Nueve! ¡No! ¡Pesa la bolsa! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Es una salsa? ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¿Qué es esto? ¡Alcaparras! ¡Bum! 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 ¡Ya sé, dale una mordida a la mierda como de la tuya! ¡Jalo! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo te asustaba de su pelo. ¡Uy no! Voy a ver. ¡Uy no! ¡Eso está muy bueno! ¡No! 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 Tiene un sabor muy peculiar la tuya, eh. ¡Ay! Bueno, este fue el reto de la pizza. El reto de la pizza de gracias a Dios como quitamos, estuvo bastante considerado el asunto. No. Igual donde estamos grabando no hacen pizzas así durrillos. La verdad que las pizzas están súper ricas. Aquí las pizzas están deliciosas, muy buenas, muy buenas. Comimos la de pollo barrio, está muy, muy rico. Se llama Gino's East, por si quieren venir a mi dirección. Así es, aquí está la dirección. Tickily, cuickily. Ya no se lo va a ver nada. Si quieren que damos otro reto o algo así, déjenlo en los comentarios. Ya, de qué cosas que hacen, no, por favor. El smoothie challenge. Un reto como de traparnos. No, 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 no. Qué, qué. O de pintarnos el cabello de colores. Más súper lindo para ti. Ay, no, no. Nuestras redes sociales están aquí abajito en la pequeña descripción al final de este video. Así es. Así quieren seguirnos. Recuerda que lo que piensen acerca de este video es su opinión, su respeta. El efecto. El verdadero interés, mi nombre es de Maribaldista. El optimista. Y pues aquí les dejo mi canal Tickily para que se suscriban. ¡Trippi, trippi! Un saludo. Gracias.